¿Habéis redactado vuestros votos? Bueno, tradicionalmente, el novio va primero. Yo iré primera. Deacon, siento mucho que no haya venido nadie. Como a los míos. Bueno, vale. No a todos. Pero quiero que sepas que me importas tanto que me da igual. Daría cualquier cosa por ti. Lo que fuese. Este anillo es un símbolo de mi amor. Y es muy valioso. No tiene principio ni final. Te quiero. Este anillo es mi promesa. De que siempre te voy a querer. Y nunca voy a abandonarte. Puedes... Puedes besar a la novia. Espera un segundo. Toma, puedes quedarte con este. Pero solo si me prometes que vas a montarme tanto como a tu moto. Bueno, yo... Os declaro marido y... Mujer. Bien. Yo me voy yendo. ¿Eres un hotel? ¿Eres un hotel? Pues... Pero se... Lo que ha hecho. Tеры... Pues...